Hola, ¿qué tal? Como ustedes saben, se encuentran en este programa Con las Matemáticas Tú También Puedes El cual se transmite a través de TVDGest Que tiene como propósito conocer los diferentes métodos Que nos pueden llevar a la solución correcta De un problema matemático Y para ello nos acompañarán distintos alumnos De escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México Quienes nos dirán paso a paso Cómo resolver estos problemas Comenzamos Hola, mi nombre es Luis Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 32 Resolviendo un reactivo de matemáticas Bueno, primero leyendo el reactivo Dice, considera la siguiente sucesión Tenemos negativo 3, 2, 7, 12 y 7, etc ¿Cuál es el valor del término Que ocupe el lugar 35 en la sucesión? Ok, tenemos aquí los distintos incisos Inciso A, B, C y D Bueno, como primera propuesta de solución Tengo el primer paso que es calcular la variación Que, bueno, anotando la misma sucesión que había dicho al inicio Podemos notar que es una variación de Bueno, positivo 5 Va aumentando 5 cada intervalo Podemos tener aquí negativo 3 Para 2 es igual a 5 5 más 2 es igual a 7 5 más 7 es igual a 12 Y 5 más 12 es igual a 17 Bueno, aquí con esto podemos deducir que la variación es constante Aquí lo voy a tomar como B es igual a 5 En el paso 2 tenemos que ordenar los datos en una tabla La tabla como yo la hice La hice posición valor Aquí la fui ordenando Aquí inicié con el 0 Ya que el primer valor es negativo Con el 1 ya empieza lo que son los valores positivos Aquí también podemos notar De que nuestra posición que estamos buscando Es la posición 34 Ya que como había dicho Al inicio lo intercambié el 1 por el 0 Así que el 35 se le resta 1 Que es lo que le quitamos al 0 Y el valor Que son los mismos valores que la tabla anterior Digo que la asociación Así que el valor son los mismos que estos Y es el que estamos buscando aquí En el paso 3 tenemos Obtener la función y sustituir los valores Para obtener la incógnita Que es en este caso El signo de interrogación aquí arriba Que es el valor de Y Como ya habíamos dicho Una vez ya tenemos aquí nuestra fórmula Que es Y Que es el valor que estamos buscando Es igual a B La variación por X Que es la posición que tenemos Menos 3 Y es igual a 5 Ya habíamos mencionado la variación al inicio Multiplicado por X menos 3 Que es la posición que teníamos anteriormente Y es igual a 5 Multiplicado por 34 menos 3 Que aquí podemos ver 5 por 4 20 Llevamos 2 5 por 3 15 Y 2 17 Ya tenemos aquí 170 menos 3 Y es igual a 167 Y como habíamos visto los resultados anteriores Este El resultado de acuerdo con el valor de Y Es la solución de la opción C 167 Bueno Este Esta es una de las soluciones A continuación pasaremos con mi compañera Carla Que tiene otra solución para este mismo problema Hola Mi nombre es Carla Vengo de la escuela secundaria técnica 32 Y yo voy a Demostrar como resuelvo el siguiente problema Bueno dice Considera que la siguiente sucesión numérica Continua Menos 3 2 7 12 17 ¿Cuál será el valor del término que ocupe el lugar 35 en la sucesión? Bueno las opciones que tengo es el inciso A 27 Inciso B 119 Inciso C 167 E inciso D 175 Bueno lo primero que yo hice Fue obtener el incremento de la sucesión Lo cual las unidades que se encuentran del menos 3 al 2 son 5 Que son las siguientes Menos 2 Menos 1 0 1 y 2 Las unidades que hay entre el 2 y el 7 igual son 5 Y podemos ver que así es sucesivamente Bueno Lo que yo hice después Fue considerar solo los valores positivos De la sucesión Por lo cual voy a buscar la posición 34 Ya que eliminé este y con este hubiera sido posición 35 Luego En el tercer paso multipliqué la posición 34 Por el incremento que es 5 Lo cual es 34 por 5 Que me da igual a 170 Por último le resté el valor que había emitido antes Que era el valor negativo y era menos 3 Entonces la multiplicación del paso anterior me dio 170 Menos 3 que es igual a 167 Entonces la opción correcta es la opción C Del resultado que me dio A continuación mi compañera Vanessa Dará otra forma de resolver el mismo problema Muy buenas a todos Mi nombre es Rosa María Vanessa Cepeda Rosas Soy de la escuela secundaria técnica número 32 Y hoy vamos a resolver un reactivo de matemáticas El cual dice lo siguiente Considera que la siguiente sucesión numérica continúa Las sucesiones negativo 3, 2, 7, 12 y 17 La pregunta es ¿Cuál será el valor del término que ocupe el lugar 35 en la sucesión? Las opciones que tenemos son Inciso A, 27 Inciso B, 119 Inciso C, 167 Inciso D, 175 Bueno, ahora les voy a presentar mi propuesta de solución El paso 1 sería calcular la variación Para calcular la variación hay que ver Cuántas unidades o números hay entre un término de resolución Y el que le sigue En este caso tomamos menos 3 y 2 Hay 5 números del negativo 3 al 2 Los cuales son negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2 Por lo tanto hay 5 Se puede decir que el incremento es más 5 números Del 2 al 7 hay otros 5 números 3, 4, 5, 6 y 7 Así que de nuevo es más 5 Del 7 al 12 son 5 números Y del 12 al 17 otros 5 números A raíz de esto podemos decir Que el incremento es más 5 Y el incremento es constante ya que este no cambia Siempre va a ser más 5 El paso 2 es aplicar la fórmula Para una asociación aritmética La cual es la siguiente X en este caso representa lo que buscamos Es decir, el número que ocupa la posición 35 Y representa el incremento Que lo sacamos acá arriba N es igual a posición Menos 1 más A Y A simboliza el valor inicial El paso 3 es sustituir los valores en la fórmula Y resolver las operaciones De esta manera nuestra fórmula quedaría así X es igual a 5 El incremento Por 35 Que es la posición que buscamos Menos 1 Menos 3 Menos 3 es el número inicial Ya que tenemos la fórmula con las sustituciones Comenzamos a hacer las operaciones La primera es la que está en el paréntesis 35 menos 1 Nos quedaría 34 5 por 34 es igual a 170 Y se baja el 3 170 menos 3 Haciendo esta resta Y obtenemos el resultado X es igual a 167 Por lo tanto El número en la posición 35 De la asociación Es 167 O sea, es el inciso C La respuesta correcta A continuación Mi compañero Armando Les mostrará Otra forma de darle solución A este problema Hola Yo soy Armando Jacome Y vengo representando La Escuela Secundaria Técnica 32 Ciencia y Tecnología Voy a resolver el siguiente problema De una forma distinta A la que mis compañeros Ya les enseñaron El problema dice lo siguiente Considera que la siguiente Sucesión numérica continúa ¿Cuál será el valor del término Que ocupe lugar 35 En la sucesión? Lo primero que se tiene que hacer Al resolver una sucesión numérica Es ver la diferencia Entre un término Y el otro En este caso Agarrando los primeros dos Que vendrían siendo Negativo 3 Y 2 Hay 5 unidades Que vendrían siendo Menos 2 Menos 1 0 1 Y 2 Entre 2 y 7 Hay otra 5 7 y 12 Otra 5 Y entre 12 y 17 Lo mismo Ok La peculiaridad que tienen Las sucesiones Cuyo incremento Es de 5 Es que siempre El número final Va a ser igual O bueno En este caso Los dos últimos números Que son 2 y 7 Considerando esto Podemos descartar El inciso B Y el inciso D Nos quedan 2 A mi punto de vista El 27 Queda muy cerca De esta sucesión Incluso las podemos Continuar para llegar Hasta él Como sería 17 Más 5 Son 22 Y ahora 22 Más 5 Son 27 Por lo tanto 27 Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es el sexto Número en la sucesión Y por lo tanto La respuesta sería El inciso C Pero Lo vamos a comprobar ¿Cómo? Ok Para llegar Al número 35 De la sucesión Tendríamos que sumarle 34 veces El 5 A negativo 3 Pero Para hacerlo más fácil Vamos a multiplicar En este caso Sería 34 Por 5 34 por 5 Nos va a dar 170 ¿Por qué? 5 por 4 son 20 Ponemos el 0 Nos llevamos 2 5 por 3 son 15 Y 2 son 17 Ok Entonces estamos bien Ahora Esto se le tiene Que incrementar El primer número En este caso Como es negativo Se le va a restar Que viene siendo 170 Menos 3 Dándonos un resultado De 167 Que es la respuesta Que tenemos acá Estas fueron Las 4 distintas formas De resolver este problema ¿Cuál prefieres tú? Déjamelo acá abajo En los comentarios Gracias por su atención Agradecemos el apoyo Del Director General De Educación Secundaria Técnica Por la realización De estos programas Y recuerda Que si tú quieres Participar en ellos Coméntalo con tu maestro O tu director Porque tú serás Nuestro invitado especial Y tú eres el protagonista Y recuerda Que de GES TV Te ve aprendiendo Gracias Y no dejes de ver El próximo programa ¡Gracias!